Y vamos a hablar de lo que sucedió en la Laguna de Setúbal, porque el día jueves dos hermanos estaban refrescando en un lugar que no está permitido refrescarse sobre todas las cosas, ¿no? Y tuvieron el agrado de estar, ¿no? Justamente al cuidado de estos guardavidas que les salvaron la vida. Está con nosotros Carlos, que es jefe de playa, que le damos la bienvenida. Carlos, buenos días. Leonardo, Jorgelina, te saludan de Así Son Las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, Carlos, contame qué fue lo que pasó ese día. Mirá, bueno, te cuento. Nosotros cumplimos con el agrado laboral, como todos los días. Un día relativamente tranquilo, más allá de esa ola de calor tremenda, pero muy poca gente en la playa. Muy poca gente en la playa. Estamos, nosotros, tenemos a Mangruyo, un lugar donde nosotros resguardamos con el tema de lo que es sombra. Y como había poca gente en la playa, estábamos todos ahí y, bueno, lo que sí hacemos es una recorrida. Salimos a caminar por los espacios, ¿viste? Donde un par de compañeros habían ido a caminar, habían muerto y él dice a que vuelven un compañero de Ibiza que había dos personas en el agua en la zona no habilitada. Que de movimientos extraños, donde él activó la alarma de que la persona esa no estaba haciendo pie. O sea, recordemos que la laguna está muy baja y muy próximo al pelo del agua. Te puedo decir que dos o tres metros ya tenés cuatro o cinco metros de profundidad. Carlos, esta zona donde estaban estos dos hermanos, ¿estaba habilitada o no? No, nosotros no tenemos una zona habilitada. Ellos estaban aproximadamente unos sesenta, setenta metros fuera de la zona habilitada del Alinario. De todas maneras, todo lo que es la parte de la playa tiene casi la misma profundidad. O sea, que el peligro existe hasta en la misma zona de habilidad. Vos sabés que nosotros siempre hablamos con respecto a este tema, ¿no? El que la laguna Setúbal está muy baja. Eso implica que hay pozos por todos lados, ¿no? Por toda esa zona hay pozos y que la gente que va a refrescarse o va a bañarse a la playa siempre tiene que tener el cuidado, ¿no? ¿Hasta dónde hay que bañarse? ¿Hasta dónde? Para eso están esas bollas que están marcadas. Y bueno, estos hermanos entonces no estaban en el lugar que está habilitado para bañarse. No, no, ellos no estaban. De otra manera, no podríamos llamarle pozos, sino esa zona lo que sí está es dragada. Está ahí de paso a la dragada para hacer toda la parte de arriba de lo que es el paseo Quijos, ¿no es cierto? Quizás se encuentra atrás del ceride. O sea que todo está tan tan baja la laguna que, sí, como te dije antes, el pelo del agua hace dos o tres metros y tenés cuatro metros o cinco de profundidad. O sea que tanto sea la parte no habilitada o la parte habilitada, tenés esa profundidad, ¿viste? Por eso nosotros siempre recalcamos a la gente cada vez que se mete y tenga mucho cuidado que vaya campeando a poco porque tiene la barranca enseguida.